El día siguiente, por la tarde, Parzival empezó a montar su instrumento en la discoteca Macumba. No estaba tenso, aunque intuyó que probablemente su destino dependiese de esta actuación. La sala llena, el público expectante, Parzival concentrado y relajado a la vez, así empezó su show. La sala llena, el público expectante, Parzival concentrado y relajado a la vez, así empezó su show. La sala llena, el público expectante, Parzival concentrado y relajado a la vez. La sala llena, el público expectante, Parzival concentrado y relajado a la vez. Si esto hoy ha funcionado, entonces habrá que moverlo a otros sitios, pensaba Parzival. Los próximos días se movía de discoteca en discoteca, adquiriendo cierta fama de ser un espectáculo a no perder. Al cabo de dos semanas, ya había actuado en todos los sitios posibles, era ministerio buscar nuevos horizontes. Con su furgoneta, con su furgoneta, se trasladó a una población vecina que distaba unos 20 kilómetros. El mismo panorama, veraneantes del interior, negocios y tiendas de temporada, chiringuitos y, sin olvidar, las discotecas. Empezó a andar y en este momento descubrió a un muchacho sentado en el suelo, con un instrumento rarísimo. Tenía aspecto de un bol al revés y lo tocaba con las manos, produciendo un tañido casi celestial. ¡Gracias! ¡Qué curioso! Un chaval con un metalófono desconocido ganándose la vida de esta manera Al depositar una moneda el joven le explicó que se trata de un hang un instrumento similar a los steel drums Habrá que investigar más estos sonidos metálicos como el hang o las campanas de Graartz Pero ahora no hay tiempo A premio a seguir con el espectáculo triunfante Tocata tras Tocata Y de nuevo a otra población No voy a enumorar todos los resortes veraniegos que visitó Parsifal triunfando sin parar De esta manera se estaba adquiriendo una fama de ser un paterista extraordinario Hasta que una tarde al anochecer avistó desde una colina un pequeño pueblo de aspecto medieval Con las luces y las farolas de color naranjo tenía un aspecto como un portal de Belén La mar bañaba por un lado sus muros por el otro se extendía un extenso prado verde Le llamó la atención siendo tan diferente de las construcciones desalmadas de Masacote que había visto hasta ahora en la playa Decidió investigar más esta vía Desde el Prado se escuchó un sonido blusero Mientras que bajaba a la ladera descubrió un festival al aire libre bastante grande Mientras que bajaba a la ladera Pasando al lado del recinto un tipo quería entregarle un bono para tomarse consumaciones a precio rebajado cosa que Parsifal declinó con cortesía Le interesaba más visitar el burgo que un refresco barato Tiendas de campañas Puestos de comida Aguaduchos Y baras improvisadas Dejando atrás todo esto y una muchadumbre con su música Parsifal se acercó a la vía Un portal en la muralla defensiva daba acceso al interior Dado que las callejuelas estaban muy estrechas Tenía que aparcar su Ford Transit En la diminuta esplanada detrás de la entrada No veía nada abierto Ni un restaurante Ni un hotel Ni siquiera un bar Preguntó al primer paseante que ha visto Si hay una discoteca No Discoteca? No hay alguna Unicamente existe un club de jazz en la parte alta Cerca del ayuntamiento Pero Le va muy mal Creo que ya está cerrado Parsifal empezó a subir la cuesta a pie Pronto vio un edificio con el letrero Pelrapeire Una escalera de granito conducía a la entrada Al llamar se abrió la puerta y apareció una mujer ataviada con un vestido largo de color blanco Al instante a Parsifal le apareció una alucinación Apenas audible balbució Líase Estamos cerrado Pero si quieres puedes entrar Nos encanta recibir visitas de sorpresa Parsifal aceptó complacido la invitación y entró detrás de la joven Al encender la luz se veía una sala de modestas dimensiones En la pared opuesta a la entrada se vislumbró un piano colocado encima de un pequeño escenario La mano derecha se encontraba una vara de madera maciza probablemente de nogal Unas mesitas con sus sillas todo de madera oscura completaban el panorama Cerca de la mujer estaban dos hombres de una edad ya algo avanzada Ella se presentó Mi nombre es Condavir Amour pero la gente me llama Blanche Fleur seguramente por mi afición a los vestidos blancos Estos dos son mis tíos Yo soy la dueña del club de jazz pelrapeire Ven siéntate con nosotros a la barra aunque por las circunstancias no podemos ofrecerte mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!